¿Reconozco los derechos de las personas sordas cuando...? En procesos de vinculación laboral no dejo de lado a las personas sordas, por el contrario, las invito a participar haciendo los ajustes razonables como lo es el servicio de interpretación, fijándome en sus competencias y habilidades las cuales desempeñará en mi compañía. ¿Y tú? ¿Ya reconoces los derechos de las personas sordas? Ven, construyamos juntos. Colombia por una toma de conciencia. Sin derechos no hay inclusión.